Habia una pelea de gallos en un rancho de Orego Habia puro hombre maldito que sos que tal en acción A los que nunca perdonan, a los que juegan traición Unos eran de guerrero, los otros de Michoacán Apostaban a lo grande, pero se quería arrancar Mientras los gallos peleaban, bebían whisky y coñac Monche le apostaba al pocho, y al pocho no se arrancaba Andaba mi compa Jorge, y también niño apostaba El piwis también artudo, por la raza acelerada Un saludo para mi compa Jorge Gutiérrez Y no se agüente, compadre, que acá lo esperamos Para dejarnos otra del patrón, compadre Cuando acabaron los cigallos Nos vimos para una yclada Y al domingo con mi compa Ramiro Ahí tocaban los inquietos, corridos para loquear Habia mujeres hermosas, pa' acabarla de gozar A las seis de la mañana, inquietos seguían tocando Pa' gente del compa Monche, que andaban acelerados Y pa' la gente del cocho, que la seguían parrandeando Viva la olla de cristal, que da poder y de todo Que viva mi Michoacán, que viva también guerrero La parranda no acabó, porque muchos la siguieron La parranda no acabó, porque muchos la siguieron La parranda no acabó, porque muchos la siguieron